Tengo una medicina. ¿Puedes ver ahí cuántos son llamados? ¿No? ¿Los? ¿Uno? ¿Los? ¿Los? ¿Qué? Lo que se ve dentro de los sacos, hay uno más grande que otro, eso se ve a veces ocasiones, pero lo que se ve dentro de los sacos en este momento, incluso a este, ahí se ve lo que se ve como un anillo en la vesícula vitrina, se ve un puntico, una rayita, la blanca, al lado, ya te lo muestro, esto, esto, es el ingrediente, este es la vesícula vitrina, y al lado incluso al embolo se le veía latido cardíaco. ¿Dónde? Ah, ya lo digo, acercar el síndrome. Correcto. Así no puedo acercarme mucho porque alguna razón no sé cuál sea, no debería hacer mucha profundidad. aquí está el otro, se ve la vesícula vitrina pero todavía no se ve embrión, ahí se ven los dos sacos, ¿sí ves? No, 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 en realidad esta ecografía es para ver cuántos sacos. Para ver sacos, no para ver embriónes, porque todavía puede que el embrión del otro se esté formando, pero aquí se ven ya dos sacos, o sea, creo que hay dos. ¿Cuál es el segundo, huevo? Gracias por ver el video.